Niños, continuamos con nuestra clase de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer las sumas. Acuérdate, las sumas. Y para hacer las sumas utilizamos un signo, y es el signo más. ¿Qué signo es? Signo más. Muy bien, vamos a utilizar este signo. ¿Y qué hacemos para sumar? Dice, para sumar tenemos que ver las cantidades. Acuérdate. ¿Este qué número es? El número 2. Y este es el número 1. Muy bien. Podemos hacerlo gráficamente. ¿Cómo? Por medio de dibujos, ¿no? O por medio de objetos. Mira, ¿qué número es 2? Entonces vamos, gráficamente vamos a poner ahí 2. 2 círculos, ¿no? A ver, ¿qué número es este? El 1. ¿Ya? Muy bien. El 1. Y para sumar vamos a contar todo. A ver, todos los círculos. ¿Cuántos círculos hay? 1, 2 y 3. Entonces, ese va a ser mi resultado, ¿ya? El número 3. Muy bien. ¿Acá cuánto hay? ¿Qué número hay? El número 0. ¿Y el 0 tengo que poner en un círculo? No, ¿no? Porque no tiene valor. ¿Y este qué número es? El número 8. Ahí puedo ponerle, ¿no? Puedo ponerle, a ver. Vamos a ver. 1. La contemos. 2. ¿Qué más? A ver. 3. ¿Qué más? 4. 4. 5. 6. 7. 7. Y 8. Por acá la voy a poner, ¿ya? El largo número, ¿no? Muy bien. Entonces, 0 no hay nada. Entonces, hay 8. ¿Cuánto es mi resultado? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 es mi resultado. Está muy bien. Ahora acá igual. Puedes contarlo por medio, ¿no? De figuras. Acuérdate, puedes utilizar cualquier figura, ¿no? Y puedes contar o también sin hacer ninguna figura. Tiene 6, ¿no? Siempre, acuérdate, para hacer una suma, tenemos que recordar primero el número mayor en nuestra cabecita. 6, ¿no? Y el número menor después cuento. Tengo 6, por decir, más 2 del 6, ¿qué sigue? 6, 7, 8. Sigue el número 8. Entonces, ese es mi resultado. Ahora aquí. 3 más 5. Acuérdate, el mayor en mi cabeza. 5. Más 3 que tengo del 5, ¿qué sigue? Del 5. 5, ¿sigue? 6, 7 y 8. Muy bien. Es el número 8. Ahora acá. 7 más 2. 7 en mi cabeza más 2. Del 7, ¿qué sigue? 7, 8 y 9. ¿Ya? Acá es 4 más 5, pero acuérdate, el mayor siempre en mi cabeza es del 5 en mi cabeza. Y el 4 puede irme con mis dedos si es que no puedo hacerlo mentalmente. 5 más 4, ¿qué sigue del 5? 6, 7, 8, 9. Muy bien, 9. Ahora acá. 4 más 3. El 4. Acuérdate, el 4 en mi cabeza. Y el 3 puedo tenerlo en mis dedos. Acordarme en mis dedos. 4, ¿qué sigue del 4? 4, ¿qué sigue? 5, 6, 7. Muy bien, 7. Ahora, 8. 8, el número mayor, 8. 8 más 1, ¿cuánto sería? ¿Qué sigue del 8? 9. Muy bien, está atento. 9. Ahora, 9. 9 más nada, ¿cuánto sería? 9 más nada, ¿cuánto es? 9. Muy bien, así hacemos la suma, ¿ya? Acuérdate, puede utilizar gráficos, puede ser círculos, palitos, si tú quieres, ¿no? Para que tú puedas hacerlo, ¿ya? Acá, mira, se utiliza dos círculos, pero también puede ser palitos, ¿no? Y hemos hecho 2 más 1, 3. 0 más 8, 8. 6 más 2 es 8. 3 más 1 es 8. 7 más 2 es 9. 4 más 5 es 9. 4 más 3 es, ¿cuánto es? 7. 8 más 1 es 9. 9 más 0 es 9. Muy bien, ¿qué vas a hacer ahora tú? Vas a resolver tu libro, ¿ya? Vamos a agarrar nuestro libro y vamos a resolver, ¿ya? En la página 100, ¿ya? En la página 100. ¿Qué dice la página 100? Realiza las siguientes sumas y pinta el paisaje, ¿no? Vas a resolver todas las sumas que están aquí y vas a pintar el resultado según el color que te toca, ¿ya? 0 más 5, ¿cuánto es? 5, ¿no? Entonces, vas a buscar qué color es el 5. El 5 es color azul y vas a pintar azul porque te salió 5 de respuesta, ¿ya? Terminas todo y lo coloreas. Ahora, ¿qué vas a hacer acá? En la siguiente página, 101. Calculas sumas hasta el 9, dice. Vas a contar cuántos gorritos hay y vas a poner acá. Más. Vas a contar y vas a poner también cuántos gorritos hay. Y acá vas a contar porque este es el resultado, ¿ya? Ahí están dibujados. Pones el resultado. 4 más 2 es 6, ¿ya? Igualito el siguiente. Los vasos. Valde son. Un balde y acá hay dos baldes. 1 más 2, ¿cuántos serían? 3 baldes, ¿no? Igual acá los caramelos. Cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pones el número 7 más un caramelo. ¿Cuántos serían? 8 caramelos. Muy bien. Igual cuentas los lápices. 3, pones 3, 4. 4 más 3 es 7. Si tú cuentas todo, es 7, ¿no? La siguiente página es sumo también. Hasta el 9, la número 3 dice, ¿no? Mateo tiene 6 canastas. Cada una tiene cierta cantidad de frutas. Coloca el número de frutas que hay en el recuadro. Luego suma las cantidades y finalmente relaciona. Dice, ¿no? Tienes que contar, ¿no? 1. Acá pones 1. Manzana. Y acá pones 4. ¿Cuánto es 1 más 4? Es 5. Y vas a relacionar con su otra respuesta igual. 5. Ahora acá es 3 más 3. ¿Cuánto es 3 más 3? Cuentas todo. Y te va a salir 6. Y pones el 6. Y vas a buscar otra canasta donde esté el número 6. Y está acá abajo, mira. Si tú cuentas 3 más 3, 6. Acá abajo dice, 2 más 5. ¿Cuánto sería 2 más 5? Sería 7. Muy bien. ¿No? Pones el 7 y buscas su respuesta 7. Número 4. Resuelve los problemas, dice. Ya tienes que estar atento para escuchar. Dice, Luisa tenía 5 fresas. Luego compró 3. 5. Después compró 3, dice. 3 fresas más. ¿Cuántas fresas tiene ahora? 5 más 3. ¿Cuánto es? 5, ¿qué sigue? 6. ¿7? 8. Muy bien. 8. La respuesta sería la A, la B o la C. La A dice 6, la B 8 y la C 9. Entonces sería la respuesta la C. Marco la C. La B. La B marco, ¿ya? A ver. El otro problema. Amalia compró 5 peras. Su mamá luego compró 2 peras. Y las dejó sobre la mesa. ¿Cuántas peras hay sobre la mesa? ¿No? Primero Amalia compró 5. Después dice la mamá, compró 2. ¿No? ¿Cuántas peras hay ahora en la mesa? A ver. Tengo 5. 5 en mi cabeza más 2. ¿Qué sigue? 5, 6, 7. Sería 7. Muy bien. Esa es la respuesta. Hasta ahí hemos terminado con nuestro libro, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer en nuestro cuaderno? Vamos a seguir practicando. Así que ya, nos vemos esta mañana. Dios les bendiga. 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 Gracias.